Autoridades ucranianas calificaron los más recientes ataques a Mariupol como actos genocidas y rechazaron el plazo dado por Rusia hasta las 5 de la mañana de este lunes para deponer las armas. El ministro de Defensa de Ucrania insistió en su llamado a otras naciones de que cierren sus espacios aéreos para que los cohetes dejen de caer en parques infantiles. Moscú tiene miedo de nuestro ejército por lo que están luchando contra civiles. Esto es terrorismo de Estado. Por eso hay que detener al Kremlin porque irá más allá, atacará a otros países. Aseguró que la ofensiva de tropas ucranianas que se ha logrado durante 25 días de conflicto ha destruido a cerca de 500 tanques y más de 1.500 vehículos armados rusos. Por lo pronto, quienes pueden, siguen abandonando su país, como este adolescente que se despidió de sus padres, pues uno de ellos es inválido y el otro se quedó para cuidarlo. Creo que en Polonia me siento mejor porque no me preocupo por mí, aunque sí lo hago por mi familia, por mi mamá y mi papá. El presidente Zelensky resumió la cotidianidad de los ucranianos con el sonido de las sirenas que, dice, suenan por aproximadamente 20 segundos. Mientras tanto, el ministro de Defensa ruso responsabilizó de actos violentos a Ucrania y aseguró que sus ataques van dirigidos a estructuras militares no civiles. Un sistema de monitoreo y grabación en vivo muestra claramente cómo un sistema de cohetes de lanzamiento múltiple ucraniano ingresa a un centro comercial a las afueras de Kiev para esconderse y recargar misiles. En las últimas horas, una jueza en Rusia declaró Meta, la compañía que cobija a Facebook e Instagram, como una organización extremista, por lo que ha prohibido la operación de la transnacional estadounidense. WhatsApp por lo pronto seguirá en funcionamiento por su imposibilidad de emitir contenidos de manera pública. Laura Sepúlveda, Voz de América. Gracias. 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 Gracias.